Hola Colocolino, bienvenidos al canal de noticias del CoroColo. Si amas a este club de corazón, dale like al vídeo. Aquí les traigo las últimas actualizaciones sobre nuestro amado club. Y hoy tengo una noticia de suma importancia para los fieles seguidores del CoroColo. Una noticia fresca que acaba de salir. Pero antes de darte todos los detalles, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque todos los días traigo las últimas novedades del CoroColo por aquí. El entrenador Gustavo Quinteros está a punto de recibir un refuerzo fundamental para su equipo antes de la fase final del Campeonato Nacional de 2023. Después de una intensa serie de entrenamientos, el CoroColo ya tiene en la mira su próximo partido, programado para el 14 de septiembre contra Deportes Copiapó, en el legendario Estadio Monumental. Y el entrenador Quinteros está observando de cerca el progreso del equipo. Recientemente, durante un entrenamiento intenso en Macul, surgió una noticia emocionante. Pablo Parra, el jugador de Chillán, mostró estar en excelente forma al anotar un gol increíble. Esto no solo demuestra su sorprendente recuperación, sino que también nos hace creer que su regreso a los campos de juego está cada vez más cerca. El preparador físico del CoroColo, Hugo Roldán, compartió su satisfacción por los avances de Parra. Él explicó, está casi entrenando normalmente. Tenía una sobrecarga en el sóleo que venía arrastrando desde mi tiempo en México. Intentamos detenerlo para no agravar la lesión y no dejarlo inactivo por mucho más tiempo. Parece que el trabajo de fortalecimiento está dando sus frutos, y Parra está listo para brillar nuevamente en el campo. Hasta el momento, Pablo Parra ha tenido solo 10 minutos en partidos oficiales con la camiseta del CoroColo, pero su regreso se espera con gran entusiasmo. El equipo se encuentra en la tercera posición de la clasificación, con 35 puntos, persiguiendo al líder Cobresal por solo 11 puntos. Con partidos pendientes contra Deportes Copiapó y Magallanes, el CoroColo está listo para dar lo mejor de sí en las etapas finales de esta temporada. Bueno, aficionado blanco y negro, ¿qué te parece esta noticia? Siempre es importante que comentes para que el CoroColo sepa lo que están pensando sus seguidores. Y, por supuesto, si llegaste hasta aquí, dale like al video para motivarme a traerte más noticias del CoroColo hoy. Gracias.